El gobierno nos convoca una mesa de negociación el día 22 de enero, luego convoca y hace una mesa por sectores el día 29. Hasta aquí no había ninguna propuesta, ni el día 22 de enero ni el día 29 de enero, recién nos vuelve a convocar el día 20 de febrero. Y hace una propuesta que era muy difícil de considerarla como tal, porque lo único que plantea es la prórroga por un solo trimestre del acuerdo del año pasado. Y no hace ninguna propuesta con relación a la recuperación del salario. Y sin ninguna perspectiva de qué va a pasar el resto del año. Ante esta situación de no tener paritaria nacional y de además de eso el gobierno nacional condicionar a las provincias para no discutir el salario 2018, nos encontramos que hoy a escasas horas del inicio del siglo lectivo no haya habido ninguna propuesta distinta a la que el gobierno ya conoce que se rechazó en las asambleas de la TEN de la semana pasada, que se la comunicamos de manera inmediata. Y el día lunes, por escrito obviamente, fue presentada la respuesta ante la Casa de Gobierno y donde nuestras asambleas también solicitaron urgente nueva convocatoria, porque entendíamos que era una semana importante esta para poder aprovecharla y discutir. Ante esta situación, nosotros ratificamos la decisión que el plenario anunció luego de las asambleas, que son la decisión del no inicio por 48 horas, que va a ser día lunes 5 y martes 6, pero además que mañana los congresales de la TEN van a estar en el Congreso de CETENA planteando la misma medida, es decir, que haya una medida que no solamente sea provincial, sino de alcance nacional, en la que se involucre el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación de la República Argentina, en un plan de lucha para, bueno, obligar al gobierno nacional y a las provincias a generar nuevamente el espacio de la paritaria nacional. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es convocar inmediatamente a la organización sindical, hacer una propuesta superadora, la propuesta que hizo con anterioridad, que contemple los temas que nosotros le hemos planteado con absoluta seriedad y responsabilidad, y obviamente que en ese marco serán convocadas las asambleas, se le ha discutido y se le ha puesto a consideración del plenario. Pero hoy el gobierno provincial está negando la posibilidad y está, en todo caso, siendo el absoluto responsable de que el lunes, el martes, y esperemos que no pase, porque así como pudieron discutir con el resto de las asambleas sindicales, bien podría haberlo hecho con nosotros atendiendo un planteo de carácter integral y que tenga en cuenta algo que nosotros ya hemos planteado, la necesidad no solamente de acompañar el proceso inflacionario, sino además de que haya recuperación de salario. Y esto lo tiene que resolver el ministro Gaido, el ministro Bruno, y obviamente que tiene la mayor responsabilidad el gobernador Gutiérrez. Ellos dicen que la recuperación del salario ya se logró el año pasado, y que ahora es simplemente la extensión de este rasgo que usted tiene. No, no, en realidad el ministro saca más los números, siempre a favor de las cuentas de la provincia, en detrimento del salario y del precio de nuestros compañeros y compañeras. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar un acuerdo salarial que sea una rebaja salarial. Nosotros vamos a discutir un salario que tenga dignidad, y que el salario que tiene dignidad es el salario que además tiene recuperación de salario. Pero además, aún siendo así, los índices de inflación que miden los IPC están por debajo del índice real del incremento del costo de vida del bolsillo a cualquier trabajador. Por lo tanto, es necesario que haya recuperación sobre esos índices. Si no, lo que termina pasando es una pérdida del poder adquisitivo al salario, que no lo estoy inventando yo, lo dice cualquiera de los economistas, incluso los economistas que hablan y que están muy cerca del gobierno nacional. ¿Cuándo son las asambleas? ¿Tienes fecho ya? Las asambleas van a ser convocadas entre jueves y viernes de la semana que viene, y obviamente serán convocadas, ni bien tengamos una propuesta al gobierno. Lamentablemente, hubiésemos esperado que el gobierno hubiese convocado esta semana. ¡Llegas! 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 ¡Llegas!